¡Pero qué pasa con vosotros amigos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones! El canal de desiglos, ahora mayormente llamado el hogar del cubilado. ¡Ay cómo estoy! ¡Que lejos de mi suelo joder! ¡Que dolor de espalda! ¡Ey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! ¡Bienvenidos al canal de cincuentones y jugones! Ya sabéis, el canal de desiglos, el canal de los viejos gamers. Esos que no queremos morir, si acaso respanear. Y cuando digo viejos, os digo viejos de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya podido ayudar y como siempre os digo, si os ha gustado, si os he podido ayudar, me dejáis un like y si no, pues no pasa nada o todavía será. Pero recordad, son gratis, no cuestan nada y ayudan mucho al canal. Mientras tanto, mientras nos volvemos a ver, recordad, sed buenos o no. Chau, 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 namaste.